¿Qué tan alto puedes apuntar para explotar tu espíritu? Falta tanto para despertarnos de este mal sueño. ¿Qué tan alto puedes apuntar tu espíritu? Falta tanto para despertarnos de este mal sueño. Respira tu espíritu. Respira espíritu. Confía intuitivamente que será. Y ya no más quedará tu espíritu. Tu espíritu. Tu espíritu. 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 Gracias.